Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Juárez, VJ en los Bajos Mundos de la Red. Estoy en la Biblioteca de Asconcelos, estoy en IBI, estoy un poquito en todo. Ya decía yo que soy a veces arroz de todos los monos. Vamos a ver, Verónica, tú, ¿cómo decides ser bibliotecaria? ¿Cómo llegas al mundo de las bibliotecas? Fíjate que yo no iba para bibliotecología. Yo toda mi vida quise ser o fotógrafa o psicóloga, pero en mi último año de preparatoria me topo curiosamente con una profesora que era bibliotecóloga y ella me empezó a meter ese gusanito por la bibliotecología y justo cuando yo hice lección de carrera me gusta y me fui para la bibliotecología. Estupendo, pues muchas gracias. De nada.